¡A ver, sentarte! Sí, aquí me voy a sentar. Sí, a probar el café, a ver si está bueno. ¡Qué delicioso te quedó el café, mamita! ¿Quedó bueno entonces? ¿Lo sentís bueno, vos? Pero fíjate que... ¿Qué pasó, vos? Siento que algo me falta, vos. ¿Será que les falta leche? ¿O qué querés? No tenés algún pan por ahí, vos. Ay, mamita, ahí te voy a quedar mal. Porque no ha pasado el panadero ahorita. No, está bien entonces. Es que yo, mamita, el doctor me dijo que sin pan no tomara café yo. Ah, de verdad. Y más si es pan dulce, vea. No sabía yo eso. Porque me ayudaba con azúcar, me dijo. Ah, mirá, ve. Es que así siento que no me llena el café. Me vas a tener que dar dos tazadas de café, mamita, porque no me va a llenar. Porque sin pan, vos sabés que no llena, no llena. Sí, ahí te la doy entonces. Sí, está bueno, ¿verdad? Me quedó un poquito chaval.